Ese me estoy muriendo de frío, tío. Empiezo con la Q. Yo también. Eh, vamos sin jungle, eh. Vale, apuesta que viene ahora. Al igual que estos. En 30 segundos para los ópticos. Por aquí. Vale. No hay nadie. WTF? Por aquí porfa. Y nos vamos. Ellos se que tenían top laner. A Luki. Tengo que va a quedarme. Si tuviéramos top laner ganábamos esta pelea. Creo que van a invadir ellos ahora. Parece ser que no. Vale. Y te hará esto. Si nos hubiéramos quedado en la próxima. Con los ópticos en Jace. Yo llegué sin perder minions. Cosa que me favorece bien. Si. Si me volvió sin perder minions ya. Si. Mi impacting. Si. 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 Muy buena No la vi, pero sé que fue buenísimo Pero si me murió el compañero Joder, pensé que el Jhin era nuestro No, si fue buenísimo así Pero por parte del enemigo Yo no tuve que hacer nada Joder, es muy bueno Nada, mamaste Uy, fallé en el básico Vale, creo que iba a comprender Para mí, ahora mismo no Yo te conozco Vale, se tengo que jugar atrás ahora Bueno, no vamos a tener una vez en esta partida Pero bueno, por lo menos Jhin da sí El boli no es malo El smolder es muy malo Vamos a venir y farmear con Q Vaya Listo Calma El problema es que Cali y Calox Al no tener mana Puede jugar bastante chill todo el rato Porque smolder, tío, eres malísimo Eres un mierda Mía, para Mía ¿Por qué te lanza? Yo solo pillé al Jhin para que no te pegara más Y ya se ha pedo al Jhin Me mató de un básico Q Ala, listo Pesadilla Que pesada, tío Vale, vamos por esto Bien, bien Voy a vender el item de support Y me voy a hacer navor y todo Así me vale la pena supportear Voy hacia abajo No, está muerto en la vez Sí, pero voy a dejar Ward aquí Ah, vale Voy a recuperar un poquito de mana ahora Y voy para mi línea Ahora tengo ulti Voy a jugar chill Estoy tirando en medio A ver si se puede ayudar ahí Vale, voy a intentar bajar todas las webs mientras Va, que ha Acabo de pingar aquí No te vas Voy La del trolley Ah, no Oh ¿Ves que flash? Le metí Pensaba que iba a flasher el muro Y me metí para tu línea Tremenda Toma Flipas con el flash, eh Fuera, coña Fue una obra maestra ¿Ese flash? Sí, el mío No lo vi ¿Qué hiciste? ¿Le flasheaste el muro? ¿Cómo fue? No, al contrario Pero aquí iba a flasher el muro Y flasheaste los buses ¡Qué buena! Lo vi, lo vi Ahora entiendo ese movimiento Y dije yo que era un poco random No lo había visto bien Falló la ulti por eso Y se metió contra el boli Y me voy Más doble wave Perfecto Ojalá fuera pre-canon Si fuera pre-canon Sería el back Perfecto Voy a malificar esto Y esto Y esto No, si Tangeatelo tú, cabrón Ya me valió madre Ya me valió madre, we Vale La calidad ahora se va a llevar una placa No, porque el boli no me ayudó No me cubrió ahora en medio Que era un buen movimiento Cubrirme ahora en medio Vienes aquí, porfa Eeeeh... No, no, no Da igual Da igual No ha hecho nada La luta a mí se está moviendo bastante ahora por el mapa No, está feriado ya el game, tío Toma por culo Va, y eso lo hace boli No tengo que ir yo Venga boli, va, dale Pero es que con esa tontería La lulu consigue que no se hiciera un drake Bueno, que se hiciera un drake Tres muertos Tres muertos Tres muertos Tres muertos Vale Tiene por aquí war 100% seguro Tres muertos Luz Luz Guay, eh Tampoco le estoy haciendo yo demasiado rollo Pero bueno Tiene que estar aquí Vale, 20 Vale, Bolli y Jace van bien, así que en un momento se puede confiar Dale, dale, dale Yo estaba cubriéndolo al otro lado, la verdad, por si acaso 2-0, vamos viendo un momento No, eso va, pero no No hay problema No, perdí los minions No voy a... Joder, ahí me va a quitar el puto guardo, ¿no? Y ahora tenemos los torneales, en la liberación Mayf. Fui. Uopa, querido mandar esto. Jajajaja, confundí, jajajajaja, parezco flamber ahora. Solamente hice eso para que no pipiara al puto guardia, si estaba apoyando. Lo está frisciando, hijo de puta. Reggaeton está trolleando, creo. Yo sé como seguro. Posiblemente. Va, el Jish va muy bien. Esta partida hará ganas, Jish seguro. Es Mulder. No. Ay, ¿qué cabrón hace? Te me está pillando todos los minions. Jajajajaja. No pasa nada. Alcalibot. Vamos a pushar esto ahora, juguarte. Vámonos. Que nos puede. Ah no, te estás viendo. Oh, ahí me falta nada. Vale. Y donde? Están perdiendo a cambio de death Se hacen una torre en los otros dos Oso iría yo, ahora estamos bien posicionados con los compañeros de arriba Que bueno Casi cometo la misma de dejaroslo a uno de vida No, no de vida Vaqueo Y tengo tp La verdad es que el top Por esta partida La botling está fácil de farmear, si quieres vete Yo voy a llegar al volley y luego boleamos la bot Bueno Si nocturna por esa zona Muy buen warze En la Cali juega bien, hay que tener cuidado No es tronca No, también como tú Mentira, mentira No es ese todo el mundo Tengo miedo Seguro que me ven como el facilón Más no voy a tirar ya Voy yendo hacia arriba Ves como también se tpear bien, coño Jajajaja Te si un tronco del tpe A ver si un tronco del tpe Un buen guardazo Ixi Muy buena No, es que el pavo ese El Jace es muy bueno La verdad Le ha dado bien, le ha dado muy bien En el reto juego muy mal No, al reto yo creo que es del nivel normal Que tocan los equipos contrarios Pero el Jace esta vez tocó un Jace que juega Y ya está 187 centímetros Con 85 kilogramos 19 centímetros ¿Por qué se llama Sirguen? No lo pillas Andase No, no lo pillas Dirty little lullabies playing on Might as well just rot around the nursery and couch